El año pasado ya había algún tipo de conversación con respecto a un pedido del club Urquiza para hacer un uso de un pedazo de la calle que linda con su predio, como para poder extender su predio y extender su cancha donde él trabaja o entrena. Nosotros nos hemos reunido hace 15 o 20 días atrás con ellos nuevamente y le hemos pedido primero que, o sea, lo que no podemos hacer es, ante una demanda de un grupo de vecinos, no hablar el tema con el resto de los vecinos. O sea, primero es ponerlo y llevar a un acuerdo. Entonces, en primer lugar, yo le pedí a Damián que presente el proyecto que ellos tienen por mesa de entrada, que lo hizo hace 15 días atrás, y que la reunión que íbamos a tener en el centro vecinal sea expuesto o que ellos vayan teniendo conversaciones. En definitiva, esta noche, bueno, se presentó el tema. Una parte de los vecinos no tenían conocimiento, incluso los de la misma comisión directiva. Entonces, yo lo que le propuse, en primer lugar, que se sienten a dialogar. Lo que tenemos que hacer es que creo que las dos instituciones bregan por una mejoría de la situación del barrio, del barrio Urquiza. Todos tienen objetivos nobles para los vecinos de este barrio. Todos quieren cuidar a sus chicos, quieren la práctica del deporte. Es decir, yo creo que hay objetivos que tienen que ser respetados y que son nobles, que es lo que va a movilizar, yo creo, para un entendimiento de ambos. Entonces, en definitiva, lo que yo les propuse es que tengan un primer encuentro entre ellos, donde se escuchen, uno presente bien cómo va a ser el proyecto, los otros lo escuchen, le presenten sus dudas o sus inquietudes, y que esto, en definitiva, lo van a terminar definiendo los vecinos que están próximos al sector y que puedan verse más perjudicados. Hay muchísimas cuadras con problemas de accesibilidad, pero son muchísimas menos que las que hay desde hace 5 o 6 años atrás. Yo me acuerdo, en el 2016, habíamos venido aquí, en esta misma sede, habíamos tenido una reunión con una participación importante, o más importante que la de esta noche, donde había muchísimos vecinos de la 144 que no podían salir por el barro. Y al día de hoy, incluso hoy, lo reconocieron muchos vecinos, tiene la Celestino Bay, la 17 de agosto, el Ceibo, que han sido totalmente mejoradas. Al día de hoy, estamos implementando la recuperación de los escombros, de las construcciones, y con la utilización de cierta maquinaria pesada que tiene el municipio, que es un vibro compactador vial. Nosotros estamos logrando muy buenos resultados en lo que es mejorar la circunvalación de las bases de transitabilidad de los vecinos de ciertos sectores.